Cuando te cases con el otro iré a tu boda Cuando pregunten enseguida me opondré Y cuando diga el cura que por qué me opongo Yo les diré que porque tú eres mi querer Y si se enoja el que iba a ser mi esposo Saco mi cohete y me pongo a disparar Al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte Y voy al bote porque soy la autoridad Ay Anselma, Anselma, Anselma Que aparra de mis pesares O dejas que te visite O te mando a los gendarmes Música Y si te niegas a matrimoniar conmigo Les quito el rancho y propiedad de tu papá Les pongo impuesto y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Yo ordeno y mando en todo este municipio Yo te lo digo por si quieres escapar Allá en el otro Allá en el otro el que manda el mito eligio Nomás le aviso y te tiene que agarrar Música Ay Anselma, Anselma, Anselma Que aparra de mis pesares O dejas que te visite O te mando a los gendarmes Música 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 Gracias.